Yo soy Raúl Vera, yo estoy aquí por dos razones. Yo estoy porque vine al Congreso de Teología de la UCA, es el Congreso Teológico, fui ponente en él, y también porque presido, junto con Emily Smith, presido el CICSAL, el Secretariado Internacional de Solidaridad Cristiana con América Latina. Es un grupo internacional que está extendido por muchos países, fundado desde la década de los 70, de manera especial para hacernos solidarios con el pueblo latinoamericano, que en ese momento luchaba contra las dictaduras militares, y eso pasaba en El Salvador, y aquí en El Salvador, en México, pero muy ligado a El Salvador, nació el CICSAL. Y don Oscar Arnulfo Romero es un emblema para nosotros. Entonces, tuvimos nuestra asamblea, nuestro encuentro anual, así, donde venimos a todas partes, durante estos días. Entonces, son esas dos razones, la asamblea de CICSAL y el Congreso Teológico, en donde yo fui ponente. ¿Y qué mensaje tendría frente al Plan Mérida? ¿Qué mensaje tendría que en la famosa guerra contra el narco, que inició el señor presidente Felipe Calderón, quien donde recibió el apoyo de Estados Unidos con el Plan Mérida, ese dinero sirvió para militarizar en México. Ese dinero sirvió no para que el narcotráfico cesara, el narcotráfico sigue, al contrario, se ve más fuerte que nunca. Entonces, lo que nosotros entendemos de esa ayuda para reforzar la guerra contra el narcotráfico, que iba directa a los militares, porque los militares encabezaban esa guerra junto con la Marina, y luego ahora ya le están dando mucha importancia a la Policía Federal, están dando mucha importancia a lo que le llaman la Gendarmería. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que esa famosa guerra, esa excusa de la guerra contra el narcotráfico y la militarización, han pasado a ser de un control de territorios que quería ser el Ejército, porque ya las plazas y los negocios de los narcotraficantes o del crimen organizado habían cooptado territorios enteros en estados de la República muy bien marcados. Eso que nosotros lo leíamos al principio como que el Ejército quería disputarles los territorios a los crímenes organizados, el día de hoy, eso también lo vemos muy secundario, porque no hay tal... Lo que nosotros vemos ahora es el control de población de parte del Ejército. La estrategia gubernamental disfrazada de guerra contra el narcotráfico es una guerra contra la población civil de México, contra los luchadores por la justicia, contra los aficionados de derechos humanos, para, en primer lugar, el ataque a la población disfrazada, sirve, o el dejarles en plena impunidad a los alquimben organizados, hacer lo que quieren con las personas, sirve a desestabilizar la sociedad, sirve a tener a la sociedad llena de miedo, a tener a la sociedad insegura, de modo que la sociedad no se organice para defender sus derechos, derechos que están, a partir del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá, están siendo violados las estructuras, las reformas estructurales que llaman, es el despojo de la justicia para nosotros, es el despojo de nuestros recursos, es el despojo de nuestro derecho a la vida digna, y esto para el 99% de los mexicanos. Entonces, por supuesto, que esta famosa guerra, que es un control, y ahora de la población, no es a nuestro favor. Que se sepa que la ayuda militar que Estados Unidos da, es una ayuda que el gobierno mexicano utiliza para control de población, y para mantener en una situación de miedo a la población civil. Esto es lo que nosotros vemos. Nosotros le pedimos al gobierno norteamericano, que en lugar de ayudar a acelerar las contradicciones, a acelerar por medio del Tratado Libre de Comercio la desigualdad, y ayudar al gobierno mexicano a controlar y a atacar a quienes desde la población civil y quienes desde los grupos de defensa de los derechos humanos estamos tratando de frenar el, 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 digamoslo así, el desastre humanitario que vivimos en México, pues que ayuden, no es, no es así, acelerando las contradicciones, con una, fortaleciéndonos, fortaleciendo, o el ejército, por terciéndole a los policías, no es así como nos ayudan. México cada día se pone peor por los, la estrategia que tiende a ganar es una estrategia virulenta, terrible, que cada día van a necesitar más violencia contra nosotros, porque cada día es más mal el que hacen. No es, en este momento no tenemos un gobierno digno de fiarse. Muchas gracias. Gracias.